Imagina a una madre que hizo todo lo posible por proteger el honor de sus hijos, incluso acampando junto a sus cuerpos durante meses. Nos referimos a Rispa, una concubina del rey Saúl de Israel, la historia de Rispa quedó registrada en la Biblia debido a su dedicación para preservar los cuerpos de sus hijos fallecidos. Rispa era una levita, descendiente de Ailla, lo que significa que era una mujer extranjera. El texto bíblico relata que Rispa fue madre de al menos dos hijos, Armoni y Mezibosete, es importante destacar que este Mezibosete no debe confundirse con Mezibosete, hijo de Jonatán. En este vídeo, conocerás todo lo que la Biblia dice sobre Rispa y entenderás por qué su historia estuvo marcada por la tragedia. Para comprender quién fue Rispa, es necesario tener un poco de conocimiento sobre el entorno en el que vivió. En aquel tiempo, había muchas intrigas, conspiraciones y cambios de poder. Tras la muerte del rey Saúl, su hijo Isboset fue proclamado rey de las tribus de Israel, excepto de la tribu de Judá, que ya reconocía el liderazgo de David. Por lo tanto, Isboset gobernaba básicamente las tribus del norte, mientras que David gobernaba la tribu de Judá. En este punto, es importante prestar atención para no confundir a Isboset con Mezibosete. Isboset era el hijo legítimo sobreviviente de Saúl, mientras que Mezibosete era uno de los hijos de Rispa, la concubina de Saúl y, por lo tanto, medio hermano de Isboset, además de ser uno de los nietos de Saúl y hijo de Jonatán, quien era cojo. Fue un periodo de gran inestabilidad, marcado por una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. En ese contexto, un guerrero llamado Abner, comandante del ejército de Israel bajo el liderazgo de la casa de Saúl, adquirió gran poder y prestigio en Israel. Sin embargo, en cierto momento, Isboset acusó a Abner de estar involucrado con Rispa, lo que generó una discordia fatal entre ellos. Pero, ¿cuál era el problema de que Abner y Rispa tuvieran una relación? El problema residía en el hecho de que Rispa había sido concubina del rey. Al sospechar que Abner había estado involucrado con Rispa, Isboset prácticamente lo acusó de deshonrar la memoria de su padre. La traición de Abner no ocurrió simplemente porque Isboset se sintiera celoso de la supuesta relación entre Abner y Rispa. Sucedió porque Isboset temía que esta relación fuera un movimiento de Abner para tomar el trono de Israel. ¿Recuerdas que mencioné anteriormente que Abner se volvió muy poderoso en Israel en ese periodo? Ese era el temor de Isboset, ya que no son raros los casos en los que comandantes de ejércitos se convierten en reyes tras conspiraciones de este tipo que involucran relaciones con mujeres de la corte. Esta disputa entre Abner e Isboset acabó beneficiando al rey David. Abner se sintió ofendido por la situación y comenzó a apoyar a David como rey. Como resultado, sin la protección de Abner, Isboset perdió rápidamente poder y David finalmente ascendió como rey de un reino unificado en Israel. Sin embargo, el tiempo pasó y el reino de Israel fue castigado por una gran sequía que duró tres años. Esta sequía resultó en una crisis de hambruna que trajo problemas al reinado de David, como se registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Ante esto, el rey de Israel consultó al señor para entender la razón por la cual esa sequía estaba castigando la tierra. La respuesta del señor a David fue que esa sequía era el resultado de la traición de Saúl contra los gabaonitas. Para comprender este asunto, debemos retroceder un poco en la historia, cuando los israelitas estaban conquistando Canaán en los días de Josué. Se hizo un acuerdo de protección con los gabaonitas, es decir, Israel había prometido protegerlos. Sin embargo, Saúl llevó a cabo una traición contra los gabaonitas. Hubo una ofensiva militar que persiguió y mató a muchos gabaonitas. Para aquellos que no lo sepan, los gabaonitas no eran parte de los hijos de Israel, sino un remanente de los amorreos a quienes Israel había prometido perdonar. David convocó a los gabaonitas y les preguntó qué se podía hacer para reparar el mal causado. Los gabaonitas aseguraron que no deseaban ni oro ni plata de Israel, y mucho menos matar a cualquier israelita. Solo buscaban que la descendencia de Saúl pagara por ese crimen. Entonces, los gabaonitas solicitaron que David les entregara siete descendientes de Saúl para poder ahorcarlos. David estuvo de acuerdo con la propuesta y prometió entregar siete hombres de la casa de Saúl. Fue en este contexto de conflicto étnico que comenzó el drama en la historia de Rispa. Esto se debe a que entre los hombres entregados por David a los gabaonitas estaban los dos hijos de Rispa, Armoni y Mefibosete, además de los cinco hijos de Merab, hija de Saúl. Aunque David había prometido proteger a la descendencia de Jonatán, su amigo, excluyó a Mefibosete, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, y entregó a los dos hijos de Rispa, quien había sido concubina de Saúl, para que fueran ejecutados junto con los demás nietos de Saúl a través de su hija Merabé. El texto bíblico relata que los gabaonitas tomaron a estos hombres y los colgaron en la montaña, ante el Señor. Esto ocurrió al comienzo de la cosecha de cebada, es decir, en el mes equivalente a abril. En este contexto trágico, la Biblia relata que cuando los hijos de Rispa fueron colgados, ella tomó un paño áspero y construyó un refugio sobre una roca cerca del lugar donde los cuerpos de esos hombres quedaron expuestos. Rispa montó guardia frente a los cuerpos de sus hijos e impidió que fueran devorados por aves de rapiña durante el día y por animales salvajes durante la noche. En aquel tiempo, se consideraba una gran deshonra dejar los cuerpos de los fallecidos como alimento para las aves del cielo o los animales salvajes. Esto significa que exponer el cuerpo de una persona fallecida, impidiendo su sepultura, era una forma de deshonrarla, como leemos en la historia de Rispa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 26, se menciona que Rispa protegió incansablemente los cuerpos de sus hijos, día y noche, hasta que pudieran ser sepultados. Este proceso no fue rápido. Rispa fue una guardiana dedicada de los cuerpos de sus hijos desde el comienzo de la cosecha hasta el inicio de las lluvias de otoño en el hemisferio norte, lo que corresponde a casi seis meses. Es probable que David haya dejado los cuerpos expuestos durante todo ese tiempo, esperando alguna señal de que la injusticia contra los gabaonitas hubiera sido reparada y la bendición del Señor estuviera nuevamente sobre Israel. Cuando el rey David se enteró de la dedicación de Rispa en proteger los cuerpos de sus hijos, el texto bíblico sugiere que ordenó recoger los restos mortales de esos hombres. Así como los huesos de Saúl y Jonatán fueron recuperados de los habitantes de Yabs de Galahad, los huesos de aquellos hombres fueron sepultados de manera digna en la tumba de la familia de Saúl. Es interesante observar que, hasta ese momento, la Biblia afirma que el Señor no había cambiado su actitud hacia la tierra de Israel, es decir, la hambruna aún persistía. Sin embargo, después del entierro de los cuerpos, el escritor bíblico registra que Dios se mostró favorable hacia la tierra. Esto indica que la crisis había llegado a su fin. Ahora me gustaría saber si ya conocías la historia de Rispa en la Biblia. Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete al canal, en caso de que aún no lo hayas hecho. Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo vídeo.